¡Suscríbete al canal! Casi 500 años después, ¿qué te trajo a nuestro tiempo? Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante cinco años. Yo no me resigno a esperar. Por mis oídos entran voces que me llaman. Era periodista y aparte era activista. Por cualquiera de las dos te matan. Mi hijo tiene cinco años, cuatro meses que no se debe. Es una obligación de ellos protegerlos. Vemos primero la zona, el tipo de suelo. Si tiene olor a putefacto, ahí hay resto. ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? ¿Está bonita? Porque si yo en ese momento hubiera dicho, sí, ellos estuvieran muertos. Me hubieran pagado lo que le hicieron a mí. Para los 17 años hice un examen para materiales de guerra, para incorporarme al colegio militar. Por rindaros de ser lo que sea. Me preguntó que fue de mi riqueza donde quedó mi gloria.